A ver, vamos a irnos con la de mil pesos. O, 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 ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, 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 no. No, vamos. Esto que están implementando en los Microsoft Reward puede ser bueno porque tiene sus ventajas, pero también puede ser malo porque tiene ciertas desventajas. Ya sacando cuentas y con números, vamos a explicar aquí cuáles son las desventajas, cuáles son los problemas, pero todo esto va a depender también de cada usuario que le conviene más o que le conviene menos. Como les digo, esta situación va a ser diferente para cada usuario, aunque el funcionamiento es el mismo para todos. Todo esto aquí en este video, porque vamos a hablar en profundidad de esos canjes personalizados que está implementando Microsoft Reward en todas las regiones ya. Hola, hola, hermanos de Páganos F4. Estamos en la sección de cómo chingados. Y antes de entrar de lleno ya, porque nos vamos a ir a nuestra pantalla de nuestro, de nuestra consola para irnos a esos canjes personalizados y vamos a sacar las cuentas para explicarles las ventajas y desventajas que tiene este canje personalizado. Antes quiero invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que YouTube les envíe notificaciones cuando subamos guías, tips, trucos, tutoriales, todo lo relacionado a los puntos de Microsoft Reward, noticia del mundo de los videojuegos y mucho otro contenido más. También invitarlos que si les gusta el canal y les gusta el video, bueno, pues regalar un like. Si así lo desean, de esa manera nos están apoyando. Dicho esto, nos vamos a ir a la interfaz, pero esto, estos canjes personalizados no es nuevo. Vaya en algunas regiones, creo que en Estados Unidos ya estaba implementado desde hace mucho. De hecho, a mí en una de las cuentas, en la cuenta de prueba principalmente, hubo un tiempo que lo activaron, pero a los tres días lo desactivaron. Por eso en su momento no trajimos el video ya, pero ya estaba funcionando en algunas regiones, como le digo. Pero ahorita ya está funcionando en todas las regiones, principalmente España, Brasil y México, que es donde me han estado enviando mensajes. Yo desde el día de ayer, viernes 29 de marzo de este 2024, me di cuenta, pero pues ya era demasiado tarde. Ya saben que tengo un pequeño problema con mi, con mi espacio para grabar los videos. Lo mostré en un, en un shorts. Ahorita tuve que todavía no estoy con la nueva, con la nueva PC. Estoy con la viejita. Está funcionando un ventilador. A ver si no me me truena, pero quería hacer este video porque no quería dejar pasar más tiempo. Ayer pues ya me fue imposible porque tenía todo desarmado. Entonces, desde el día de ayer se empezó a activar y pues a mí me da hasta cierto punto gusto esta nuevo canjes personalizados porque nos dejamos de estar canjeando esas tarjetitas de 20, de 40 o de 100 para poder completar para un juego de 800, de 1000, de 1200, de 1200, de 1500 pesos. No, por eso es bastante, bastante bueno. Pero lo malo es que al momento de implementar canje personalizado nos quitan lo que son, o más bien nos cobran más puntos por esos canjes. Es tan fácil y tan sencillo como poner de ejemplo la tarjeta de 100 pesos mexicanos, hablando de pesos mexicanos, porque en Europa es en dólares y en Brasil pues será otra, otra moneda, no? Pero hablando de moneda mexicana, si lo hacemos con una tarjeta normal de 100 pesos, nos vale 5,470 puntos. Y si lo hacemos, ese canje personalizado de 100 pesos nos vale 5,500 puntos. Entonces ahí ya de entrada se pierden 130, 130 pesos, no? Pero todas esas cuentas, bueno, ya hice algún, algunas sumas por aquí para poderlo presentar. Ahorita que nos vayamos a lo que es nuestra, nuestra consola, que nos vamos a ir ya a lo que es la consola para, pues no, entretenernos mucho, no? Esto lo pueden hacer desde la consola y lo pueden hacer también desde una PC, laptop, teléfono móvil, desde cualquier navegador, porque esta opción solamente está disponible para hacerlo en lo que es en la página web. Es de la única manera, no se puede de otra, de otra forma. Aquí esto me está tardando en arrancar, en iniciar, pero lo voy a hacer desde la consola. Aquí ya estamos. Nos vamos a ir al cofrecito y vamos a mostrar pues ese canje personalizado y vamos a mostrar también lo que viene siendo las sumas, las cuentas que hemos sacado nosotros para poder explicar a más detalle, no? Aquí está en esta página web, pues tenemos acceso siempre que tengamos un navegador web en cualquier dispositivo, no? De otra forma no se va a poder. Nosotros nos vamos a ir a canjear y ya en canjear, pues nos vamos a ir en tarjeta de regalo. Pero también decirles que aquí en México han agregado otras tarjetas como pero son tarjetas de donación. Todas estas son de instituciones de beneficencia, pero aquí en México, no? Este por si quieren donar puntos. Bueno, ahí está la la opción. Ese es un detalle nada más que quería agregarle porque hay buenas situaciones ahí, no? Bueno, vamos a irnos ya a tarjeta de regalo digital. Si se fijan ustedes, la de 20 pesos vale 1,265 puntos si eres nivel 2, no? La de 40, pues vale 2,190 puntos y la de 100 puntos como se hace normalmente 5,000, 5,470 puntos. Aquí lo tenemos, pero si nos vamos más abajo en esta, en esta, en esta menú nos vamos a personalizado. Si se fijan ya de entrada, dice de 100 pesos escribe un valor entre 100 y 1,800 pesos. Bueno, de entrada 100 pesos de esta forma vale 5,000, 5,500 puntos. Aquí le estamos perdiendo, yo había dicho 130 puntos, no? Son, son 30 puntos los que estamos perdiendo. No es nada prácticamente, verdad? 30 puntos, pero a como está la situación, bueno, cada uno decide, no? Ahora, si son 100 pesos los que vas a canjear nada más, yo te recomiendo que pues lo hagas de esta manera, pero si son más, si son, si es más dinero, lo que quieres tú, bueno, pues aquí lo personalizas, te sale un teclado, yo por ejemplo, si pongo 1,500, 1,500 pesos que voy a canjear, me vale 8,000, 82, 1,500 puntos. Ahora, cuál es el detalle? Ahorita vamos a analizar si conviene o no conviene, pero les voy a dar números, voy a poner 500 y me dice que por 500 pesos vale 27,500, 27,500 puntos, así como ustedes están viendo aquí, pero si yo cambiara 5 tarjetas de 100 pesos, como la normal que se ha venido haciendo, me cobrarían 27,350 puntos, 27,350 puntos. Ahí nos estaríamos ahorrando 150 puntos para no, para no gastarlo de esta manera, pero tendríamos que canjear 5 veces tarjetas de 100 pesos, ¿no? Esa es un verdadero problema en ocasiones. Ahora, vamos a irnos con la de 1,000, a ver, vamos a irnos con la de 1,000 pesos, oh, 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 ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? No, 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 vamos, operación exitosa. ok, no, no me han cobrado, no me han cobrado porque me piden, me piden número telefónico. Bueno, este, casi la cajeteaba. Aquí nos vamos a ir ahora en 1,000 pesos para darles los números. En números son 5,000, no, 55,000 puntos en 1,000 pesos si quiero canjearlo yo de esa manera, pero si yo hiciera un canje 10 veces de tarjetas de 100 pesos con un valor de 5,470 puntos, estaríamos, nos estaríamos cobrando 54,700 puntos en 10 tarjetas de 100 pesos de manera individual. Nos estaríamos ahorrando 300 pesos. Ahora, nos vamos, nos vamos a ir a 1,500, si se fijan, entre más grande la cantidad que quiero canjear, más puntos se están perdiendo o nos cobran de más, vaya, por 1,500 puntos cobran 8, 82,500 pesos, pero si nosotros quisiéramos canjear para tener esa cantidad de dinero de 1,500 pesos, tendríamos que canjear 15 tarjetas de 100 pesos y el cobro sería de 82,050 pesos. Aquí ya le estarían perdiendo o le estaríamos perdiendo 450 puntos que nos estuvieran cobrando de más si lo hacemos personalizado, ¿no? Ahora nos vamos a ir a lo que es 1,800 pesos, que es lo máximo y en lo máximo nos cobran 99,000 puntos. Si yo, para poder tener esta misma cantidad con tarjetas no personalizadas, con tarjetas que solo sean de 100 pesos, tendríamos que cambiar 18 veces tarjetas de 100 pesos y nos estarían cobrando 98,460 pesos entre esas dos tarjetas, entre esas 18 tarjetas y nos estaríamos ahorrando 540 puntos. Estos son los números que nos dan de acuerdo a la suma y multiplicación que tenemos de todo esto del canje personalizado. Vamos a irnos, nos vamos a regresar para pues debatir ahorita lo que es la situación de cada de cada cosa que estamos viendo aquí de los canjes personalizados, ¿no? Pues bueno, lo que es esta parte a mí en lo personal se me hace bastante bueno y creo que vale la pena desde mi punto de vista, creo que vale la pena perder unos pequeños puntos para ahorrarme ese tiempo de estar canjeando tarjeta por tarjeta, esperar a que me llegue el saldo para volver a canjear o esperar a que entre a verificación la cuenta, esperarme 24 horas y después volver a cambiar tarjetas. A mí se me hace más enredo esa parte y yo quiero o me sirve pagar el precio de más puntos porque tampoco es tantos puntos pero se pierde algo de puntos en los canjes personalizados que en lo que es las tarjetas de 100 pesos. Ahora, no digamos las tarjetas vaya, si son tarjetas de 20 o de 40 bueno, pues le podemos perder mucho más mucho más puntos ya sacando esas cuentas pero lo hice específicamente con tarjetas de 100 pesos solamente contra tarjetas personalizadas y haciendo la equivalencia en cuanto a cuántos puntos gasto con 5 tarjetas de 100 pesos o cuánto gasto con una tarjeta personalizada de 500 pesos que al final de cuenta tendríamos el mismo dinero pero con una opción con menos puntos y con una otra opción con un poquito más puntos pero te ahorras todo ese enredo de estar haciendo canje tras canje tras canje ahora hay que tomar en cuenta que cuando vayan a hacer una cantidad grande de lo que es canjes por saldo hay que tomar en cuenta que ese saldo dura 3 meses solamente entonces si van a hacer un canje grande un canje importante bueno, tiene que ser porque realmente ocupan ese saldo y lo van a utilizar casi casi de inmediato porque si no corren el riesgo de que desaparezca ese saldo después de esos 3 meses de haber canjeado su dinero o sus puntos por dinero para mí es bueno es buena opción yo lo voy a estar utilizando creo que es lo que voy a estar utilizando cuando haga ciertos canjes pero sé que para algunos va a ser negativo porque bueno, les cuesta mucho más trabajo conseguir los puntos o dependen exclusivamente de los puntos para estarse comprando las cosas y pues que les estén quitando dinero o puntos bueno, creo que no es tan buena la opción pero bueno estas son las 2 maneras tenemos la libertad de escoger una u otra forma déjenme aquí abajo en la caja de comentarios qué les parece este canje personalizado y si ustedes lo van a llegar a utilizar y en qué condiciones lo llegarían a utilizar de esta de esta manera yo por ejemplo si me voy a si voy a hacer un canje de una tarjeta de 100 pesos pues lógico que me voy a ir por la por la no personalizada porque me ahorraría esos pequeños 30 puntitos que prácticamente no es nada de hecho entre más sea alto el porcentaje de dinero que tú quieres que el máximo es 1800 pues te van quitando más puntos te van restando más puntos o te cuesta más puntos ese saldo de 1800 pero lo tienes de un jalón lo tienes de una tirada sin tanto sin tanto enredo pero como les decía tiene sus ventajas y tiene sus desventajas va a depender de su del uso de ustedes de cuántos puntos tengan de si les gusta complicarse o no se les hace complicado estar canjeando todos los días si tienen el tiempo suficiente para eso bueno creo que ahí está lo importante de poder decidir y para uno será ventaja para otro será desventaja la pérdida la pérdida de puntos no que yo no la veo tan significativa pero es una realidad ahí está dicho esto dejen aquí abajo en la caja de comentarios qué opinan y cómo piensan utilizar esto si lo piensan utilizar si no lo piensan utilizar por qué lo piensan utilizar o por qué no lo piensan utilizar o en qué condiciones o en qué momentos sí y en qué momentos no aquí abajo en la caja de comentarios para conocer un poquito más de ustedes y de la forma en que usan sus canjes dicho esto pues nos vamos a ir antes nuevamente invitarlos a que se suscriban al canal que activen la campanita que dejen un like en este video que compartan el video en las diferentes redes sociales eso nos ayuda muchísimo para ustedes es gratis no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo dicho esto nos vamos a ir espero que el video les guste les sirva les ayude y que disfruten y aprovechen de esto que está presentando los Microsoft Reward por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego y hasta luego y hasta luego